Emilio, ¿entonces si vas a creer que...? Emilio, ¿te estás besando con Regina? ¿Me creerías si te digo que se resbaló y accidentalmente sus labios se pegaron con los míos? ¡No! ¡Que te lo crea tu abuela! No lo puedo creer, Emilio, en serio. ¡Ay, espérate, Ramiro! ¡Te lo puedo explicar! Ramiro, si te detienes, te lo puedo explicar, ¿eh? ¡No quiero que me expliques nada! Solo recuerda que por la culpa de esa niña pensabas que la vida ya no tenía sentido. Bueno, pero solo fue ese día. ¡Claro que no! ¡Acuérdate bien! ¡No intenten salvarme! ¡Me voy a aventar! ¡Sin Regina la vida ya no tiene ningún sentido! Emilio, hazme caso. Hay dos motivos por los cuales no te puedes aventar. ¿Por qué solo así sanaré este dolor? Bueno, número uno. No te puedes aventar solo porque una niña te puso el cuerno. Piensa que hay más peces en el mar. ¿Y cuál es el segundo motivo? Que estamos en el primer piso. ¿Quién se mata de la caída de un primer piso? Pero bueno, si caía de cabeza sí daba resultado. ¿Qué pasó, chavos?